Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Martín de Montoya, propietario de comida China Chuyín, y le damos las gracias a Lupillo Times por la oportunidad de contarles un poquito de nuestra historia. Hace aproximadamente un poco más de nueve años empezamos nosotros con el restaurante, empezamos vendiendo pura comida para llevar en un local muy chico, un local de 4x3. Empezamos yo solo y un cocinero, mi hijo tenía 13 años, mi hijo Luis Jesús Martínez Quechú tenía 13 años, y él también nos ayudaba ahí a cobrar. Empezamos en las colonias de Loma del Sol, cuando todavía no había tanta gente para esa ubicación, todavía no existía la boda de Urrera, la calle no estaba pavimentada, y poco a poco fuimos creciendo hasta lograr tener un poquito más, pusimos comedor, pusimos sillas, mesas, pusimos el bufet, y con el bufet duramos aproximadamente 7 años. En esos 7 años fueron, pues 7 años muy buenos, ¿no?, de altibajos, unos días ese estaba bien, otros días estaba, pues no tan bien, pero gracias también a la gente que, a la gente del pueblo, ¿no? Nosotros siempre nos quisimos enfocar en lo que es la gente del pueblo, no tanto en el turismo, en la gente, venderle comida a la gente que vive aquí en Cabo San Lucas. Y pusimos precios muy accesibles, comida muy rica, muy vasta, y pues tuvimos éxito, ¿no?, tuvimos éxito relativamente en poco tiempo. Pero también hemos pasado muchas cosas muy tristes en el restaurante, pues una de ellas, bueno, en nuestra vida, ¿no?, fue el accidente de mi hijo, de las carreras, que le pegó un carro en la cabeza en el año del 2013. Pero gracias a Dios siguió el restaurante. El 2014 nos lo tumbó casi completamente Odile, el restaurante, quedando yo creo un 40% del restaurante. Nos volvimos a levantar, gracias a Dios. Y este 2015, pues, con una, pues, un poco triste historia, ¿no?, triste noticia, porque el lugar donde estábamos, ahí rentábamos y nos los pidieron. Nos los pidieron porque van a ser unos departamentos, unos condominios de renta ahí. Y tuvimos que desalojarlo. Eso fue en este mes, entrando de agosto, entré de agosto, empezamos. Hoy, gracias a Dios, logramos abrir aquí en el centro otro local, otro buffet, con la ayuda de mi esposa, mi hijo Luis. Y acabamos de abrir hace una semana, hoy cumplimos una semana que abrimos una comida china puro para llevar ahí cerca a Loma del Sol. Es triste, ¿no?, es triste también un poquito de, de un lugar donde tuviste nueve años, dejarlo así de la noche a la mañana, es, se nos complicó un poquito, más que nada, emocionalmente, ¿no?, y pues la gente ya estaba acostumbrada a llegar a ese lugar. Pero empezamos de nuevo y tenemos muchos, muchos ánimos. Y esperemos que la gente venga acá, al centro. Y que nos siga. Esperamos que nos siga en esta nueva dirección que tenemos aquí, nueva ubicación. Tenemos ese, ahorita estamos ubicados por la Leona Vicario, esquina con, esquina Revolución de 1910, en Colonia Centro. Es tres cuadras antes de Puerto Paraíso. Y tenemos gran variedad de comida, rica comida. Hicimos el, el lugar que estuviera un poco más cómodo, más agradable. Estamos tratando de mejorar el servicio y tratando de luchar, ¿no? Nosotros somos una familia que ya tenemos casi 30 años viviendo aquí en Cabo San Lucas. Nos creemos, somos sanluqueños. Mis hijas y mi hijo nacieron aquí en Cabo San Lucas. Y creo que ya mucha gente, estamos en el corazón de mucha gente que hace esa comida china choyín. Sí, mucha gente nos identifica, mucha gente tiene años de nosotros de cliente y eso nos motiva a seguir. ¿Qué es lo que se hace? Si una persona quiere venir a la comida china, ¿qué es lo que pueden de gustar, qué es lo que pueden de la comida choyín? Ah, claro, en el buffet, gran buffet de comida china choyín. Tenemos arroz frito, tenemos pollo con piña, brócoli con carne de res, chapsu y mixto, combinación china, chow mein, tenemos los rollitos, los chuncunes, tenemos sopa de pollito con verdura, también contamos con pescado empanizado para la gente que le gusta el pescado. Tenemos espagueti, tenemos pollo almendrado, tenemos campao, tenemos un guisado de puerco así con picante, mongoliam, carnitas coloradas, todo eso por 89 pesos, incluye el té y el agua fresca. Y de postre hay fruta y pastel. ¿También hay pasos especiales para niños, no para menores de edad? Sí, a los menores de edad, a los niños de 5 a 8 años le cobramos 50 pesos, y de 3 a 5 años le cobramos 30 pesos, y a los niños menores, a los de 2 años, no le cobramos nada, comen gratis. El precio del buffet no es un precio muy accesible, 89 pesos, que te incluye todo, tú pagas 89 pesos nada más y puedes comer lo que quieras, tomas el agua que quieras, puedes repetir, entonces, es un precio muy accesible, porque es un solo precio, aunque te comas 2 platos, 3 platos, vas a seguir pagando 89 pesos. Sí, hasta que no puedas más. Y tenemos platos para llevar también, tenemos combos personales de 70 pesos, con arroz, 3 guisados y un rollo, y tenemos paquetes familiares también para llevar, para la gente que quiere ir a su casa, tenemos servicio domicilio, al teléfono 14-3-31-11, ahí nos pueden llamar también, para pedirnos su, 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 hacernos su pedido de domicilio. En Facebook nos encuentra como Comida China Chuyin, estamos ahí, nos puede buscar, ahí ponemos a veces promociones, también en Lupillo Times, en Facebook de Lupillo Times, ahí nos puede hallar también, ahí estamos, estamos ahí, nos pueden contactar. ¿Y? ¿Y? ¿qué es lo que yo quiero agregar aquí, para que la gente, vengan más bien a aquí, que reconoce, una nueva comunicación, aquí en el centro, y también, que empiece a ir a subir la empresa, y por lo más, como está el valor, ¿no? Claro, yo, yo, yo los invito a que vengan, y también, yo soy partidario de algo, de, consumir en negocios locales y con gente local, gente que vive aquí en el pueblo, siempre yo procuro ir a comer, si vamos a comer con gente que vive aquí no menospreciando el turismo ni nada, pero si es importante también ser un poquito bueno, ser un poquito contribuir un poquito con la economía local y los invito a que vengan a que vengan a Comidas Gina Chuyín aquí estamos en, otra vez le repito la dirección Leona Vicario esquina Revolución de 1910 Colonia Centro, tres cuadras ante Puerto Paraíso y en Loma del Sol estamos en la calle Tierra es subiendo por El Vado que viene de Soriana y en la segunda cuadra de Loma del Sol ahí tenemos comida para llevar ahí tenemos en promoción el plato de 50 pesos en Loma del Sol, Chuyín Express Mi nombre es Jessica, bienvenidos al restaurante de comida china Chuyín mi compañera Silvia les va a explicar lo del buffet bueno, tenemos para llevar un combo para una persona de 70 pesos que es arroz, tres guisos y un chuncún para dos personas le vale 110 que es arroz tres guisados y dos rollitos y está bien servido y tenemos el familiar que vale 350 que es un plato bien servido bien servido tres de guiso y dos litros de agua y ocho rollos hola, buenas tardes estamos en el restaurante Chuyín les voy a decir que guisados tenemos tenemos pollo cantonés tres brócolis chaumín mongolia combinación china lomín chuncúnes pollo piña tampao almendrado chapsuí y arroz chapsuí 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 chapsuí